Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil a un nuevo modo de cámara la verdad hace mucho rato no hacíamos esto pues no teníamos la posibilidad de tener gadgets así en a la mano pues bueno ya que han llegado aquí a Colombia pues obviamente Orientador Móvil no se puede quedar atrás y hoy tenemos este nuevo dispositivo el Y7 versión 2019 vamos a conocer un poco a fondo que nos ofrece este dispositivo en temas de cámara como podríamos personalizar para tener una buena fotografía o tener un buen video pues depende de lo que nos ofrece este nuevo dispositivo así que bueno sin más carreta arranquemos en este momento estamos grabando con su cámara frontal que cuenta con un sensor que está albergado en su notch en forma de gota de 8 megapíxeles ya miraremos su cámara principal y pues obviamente los que nos ofrece este nuevo dispositivo así que comencemos muy bien pues ya aquí con este dispositivo vamos a conocer las configuraciones y características y los modos que trae este nuevo dispositivo como podemos observar a nuestra izquierda hay tres iconos el primero de ellos es para ingresar directamente a las configuraciones que ya lo vamos a ver más a fondo el icono que sigue es el de modo de belleza ya de acuerdo al ya de acuerdo a la toma que usted quiera realizar pues simplemente podemos albergar en 10 pues para que sea mucho más nítido o para que quite esas imperfecciones que tiene nuestra fotografía al momento de realizar la toma y por supuesto el último que es el flash que si lo queremos tener encendido siempre pues simplemente lo podemos activar o simplemente desactivar ahora nos vamos para el lado derecho aquí podemos observar los diferentes modos de cámara que tenemos el primero es el de apertura que es más o menos similar a lo que es el modo retrato simplemente aquí podemos configurarla y deslizar de acuerdo a la apertura que yo quiera como ustedes pueden darse cuenta al momento de yo deslizar esa configuración entre menor pues ustedes pueden observar al fondo alrededor de nuestro objetivo que es el muñequito pues ya podemos observar que es bastante borroso a los lados vamos a tomar una fotografía en este modo de apertura para que ustedes vean pues cuál función tiene esta opción seguimos con el de belleza que ya lo habíamos visto ya lo habíamos visto en los iconos del lado izquierdo simplemente pues es para quitar esos defectos de la fotografía simplemente entre más lo colocamos pues vamos a ver una mayor nitidez y va a quitar esas imperfecciones que querramos que no se vean en la fotografía así que bueno vamos a tomar una en 10 y vamos a tomar una sin nivel de belleza para que podamos observar un poco la diferencia con respecto a ese modo el modo que sigue es el de fotografía que la verdad es el más común pues al momento de habilitar ese modo de fotografía hay unas opciones que se habilitan al lado izquierdo bueno el de configuraciones que ya lo habíamos visto el del flash que bueno eso sí depende como ustedes lo quieran tener si lo quieren tener en modo automático si no lo quieren habilitar si simplemente quieren que esté todo el tiempo habilitado o perdón si quieren que se vea todo el tiempo habilitado o si lo quieren tener como en modo linterna lo pueden realizar con esa opción vamos a darle en automático el modo que sigue es este que es de inteligencia artificial que ahí ya se habilita ahí podríamos tomar una fotografía y pues como pueden observar el mensaje dice mejorando la foto por favor no mueva el dispositivo ahí está vea ahí podemos ver esa configuración ya nos mejora automáticamente la fotografía teniendo habilitada esta opción la siguiente opción esta es para poder escanear códigos QR pues para poder tener un acceso directo a lo que querramos nosotros investigar sobre ese código QR vamos a ver si podemos conseguir uno si lo tengo a la mano por ejemplo la caja de nuestro Huawei tiene un código QR acá pequeñito vamos a ver si lo habilita ahí está y él directamente nos envía al sitio web de ese código QR entonces pues ya tienen conocimiento para qué es esa función el siguiente modo es el de video pues simplemente es poder grabar un video ya ustedes quieran de acuerdo a la capacidad de memoria que tengan ustedes tanto en micro SD o como memoria interna pues así mismo lo podemos grabar el tiempo que deseemos la única opción habilitada y es el modo de belleza si quisieran grabar el video con una configuración de belleza pues lo pueden hacer sin ningún problema vamos a ver acá video modo de belleza y pues ya aquí ustedes lo pueden grabar de entre más pequeño sea el modo de belleza pues va a ser más natural la foto y entre más alto pues ahí va a tener habilitado más el modo de belleza deshabilitémoslo acá y nuestra siguiente opción después de video es más en donde podemos encontrar más opciones aparte de las que acabamos de ver valga la redundancia por ejemplo el primero es lente AR en donde nos regala ciertos GIF o ciertos muñecos bueno deseamos decir o iconos o diferentes efectos que podemos nosotros realizar por ejemplo ahí vea ahí escogemos uno por ejemplo aquí escogemos otro tiene diferentes funciones cada cuadrito que nosotros escojamos tiene varios aquí es una vamos a tomar una fotografía ahí como pueden darse cuenta se la disfraza del arco iris vea ustedes pueden darse cuenta ustedes pueden jugar con eso el de los gaticos ahí está para esa es la función del lente AR vamos a ver los fondos bueno por lo visto es para cámara frontal no ahí podemos jugar con ellos también el de una vez lo envía a la cámara frontal si nosotros vamos a utilizar el de el de el de fondos como tal ahí está vea jajaja bien particular para que ustedes puedan divertirse con él vamos nuevamente a más pero vamos a girar la cámara principal ahí está y aquí en más listo perfecto marca de agua pues simplemente lo que hace es debemos tener bueno vamos a darle permitir debemos tener activo el servicio de gps y obviamente tener internet como pueden darse cuenta estoy aquí en este momento pues diría la ciudad o en el lugar donde se encuentre con la temperatura que tenga y la fecha actual que esté en ese momento esa es la marca de agua vamos a deshabilitarla vamos a más nuevamente el panorámico pues simplemente como su nombre lo dice y ahí le da las especificaciones simplemente es como un giro de 180 grados y podemos abarcar todo ese ángulo en nuestra fotografía ahora vamos a hacer a ver una toma el modo que sigue son los filtros ahí podemos nosotros tomar fotografías con diferentes filtros ya pues ustedes de acuerdo a la fotografía que ustedes quieran tomar pues así mismo toman el filtro que ustedes deseen en ese instante aquí podemos configurar la intensidad del filtro si lo queremos blanco o más oscuro pues ya de acuerdo a lo que ustedes deseen nuevamente a más el modo que sigue es el modo profesional ya aquí pues nosotros no somos expertos pero hay diferentes opciones que podemos utilizar para tomar una mejor fotografía como lo es la ISO la ISO nos ayuda a elevar un poco los blancos por ejemplo mira acá entre más pequeño el ISO más oscura la imagen entre más alta pues así mismo podemos otorgarle un poco más de iluminación a la fotografía esta es la velocidad de obturación pues obviamente pues hay diferentes entre más bajo más oscuro y así mismo lo pueden ustedes graduar de acuerdo a la foto que ustedes deseen pero por ahora dejémoslo en automático aquí también podemos nosotros darle un poco de intensidad o de luminosidad a nuestra fotografía con esta opción el lente AF-C y aquí podemos jugar con que la fotografía pues si quiere que quede un poco más borrosa o quiere que quede un poco más nítida bueno como les digo no soy experto en el tema pero pues ahí tienen diferentes opciones para que ustedes puedan investigar y pues llevar más a fondo y este es el balance de blancos de acuerdo a la situación en la que yo me encuentre pues simplemente puedo cambiar los diferentes modos de blanco que tengo eso es como parecido algo similar a los filtros pero no son filtros ¿no? para que lo tengan en cuenta cuadrando para que pues tengan una mejor fotografía y diferentes opciones y pues aquí las tienen y este es el del enfoque ahí está ahí es como los puntos de enfoque que pueda tener esa fotografía que ustedes quieran tener pues por el momento tenemos esos modos de cámara el que le sigue es el HDR para poder realzar un poco más los colores de nuestra fotografía que quisiéramos tomar sin necesidad de hacer ninguna configuración en Pro es una opción muy buena para tomar buenas fotografías y aquí en descarga pues tenemos diferentes opciones que nos ofrece Huawei para poder nosotros descargar diferentes opciones más como por ejemplo realzar comidas otra marca de agua y reconocimiento de documentos es como un escáner ya pues deben tener acceso a internet para poderlo descargar y pues tener más opciones en modos de cámara esa es la función que tiene la cámara del Y7 en su cámara principal los diferentes modos que tiene ese dispositivo al momento de escoger pues diferentes opciones que hay como las que ya observamos y vimos vamos a girar ahora la cámara frontal para ver que diferentes modos nos puede ofrecer este dispositivo con una cámara de 8 megapíxeles que se alberga en ese notch en forma de gota ya no se alcanza a visualizar pero bueno ya lo harán en la review que tendremos de este dispositivo si no lo has visto pues puedes pasarte en la descripción del video y te dejamos el link para que puedas ver bien a fondo lo que tiene o que nos ofrece este dispositivo así que bueno nuestro primer modo aquí al lado izquierdo bueno antes de comenzar con los modos de la derecha observamos que a la izquierda hay dos opciones una que es el de configuraciones que ya lo veremos más a fondo y este que tiene un LED no es un flash aunque dice acá flash suave pero es un LED que nos ayuda al momento de realizar una toma en condiciones de poca luz que eso lo vamos a ver en el bloque nocturno en el test de cámaras de este dispositivo ahí como pueden darse cuenta si tenemos un flash suave se ilumina el flash y aparte de eso nuestra pantalla en su totalidad para que nos dé un poco más de luz y poder tomar la mejor fotografía y vamos a tomar una foto ya ustedes la están viendo de fondo las otras opciones pues simplemente podemos nosotros tomar de que no tengamos ningún tipo de iluminación al momento de tomar la foto con la cámara frontal y el automático pues lo que hace es revisar el sensor lo que hace es revisar las condiciones de luz que tengamos si son muy pocas que eso lo vamos a ver en el bloque nocturno del test de cámara de este dispositivo que si no lo has visto también puedes pasarte en la descripción del video para que lo veas y pues automáticamente se va a iluminar el flash y la pantalla como lo observamos ahorita cuando lo dejamos en flash suave totalmente se va a iluminar así en un momento y listo va a quedar nuevamente así después listo pues no se han habilitado más opciones ahí así que arranquemos de una vez con los que están a la derecha cuando nosotros vamos a jugar con la apertura automáticamente nos guía o nos envía a la cámara principal o sea que esta opción solamente funcionaría para la cámara principal así que bueno no nos sirve en este momento vamos a girarla nuevamente y aquí pues ya está el modo de belleza pues ya lo habíamos dicho anteriormente entre más alto el nivel de belleza pues se van a quitar esas imperfecciones que nosotros no quisiéramos que se vea en esa fotografía nuestro siguiente modo es el de fotografía nada más nada del otro mundo aquí no se habilita ninguna opción en la parte izquierda como lo pudimos ver en la principal nada simplemente es tomar una foto y listo sin ningún inconveniente nuestro siguiente modo es el de video uy se nos adelantó esto en el de video que aquí si hay unas opciones que se habilitan y cambian en la parte izquierda aquí pues podemos grabar un video con modo de belleza aquí podemos habilitarlo entre más grande pues tenemos una mejor toma en nuestro objetivo o si no pues si no lo quieren grabar con nivel de belleza simplemente lo desactivamos o si queremos tener el flash el super flash encendido que la verdad no nos sirve de mucho ya lo verán ustedes en el test de cámara y pues aquí simplemente ya no tenemos nada más en el modo de video y pues de siguiente modo es el de más que ya lo vimos en su cámara principal el lente AR automáticamente nos habilita ciertas opciones como fondos o por ejemplo acá como efectos que ya no lo pudimos ver ahorita de gatito bueno o podemos aquí jugar con eso bien particular esos efectos que tienen del lente AR vamos a deshabilitarlo nuevamente vamos a más la marca de agua pues ya lo habíamos mencionado debemos tener activo el GPS para que él automáticamente acá nos indique la ubicación en la que estábamos con la temperatura y la fecha como tal vamos a deshabilitarlo muy bien con el modo panorámico hay una particularidad no funciona de manera horizontal simplemente debemos hacer unas tomas de manera vertical por ejemplo aquí vamos a hacer una toma dice que la primera toma la tomemos normal la segunda toma debemos girar lentamente y encuadrar allá como ustedes pueden observar ahí la tomo y lentamente hacia la derecha hasta que tome el recuadro y listo es la procesa pero recuerden que así horizontal no va a funcionar el modo panorámico debe ser así vertical para que pues ahí está la toma en modo panorámico de la cámara frontal la otra opción son los filtros que ya lo hemos visto podemos obtener diferentes filtros para nosotros tomar la fotografía de acuerdo pues a la toma que ustedes quieran realizar vamos a darle acá en la siguiente modo es la marca de agua que ya lo vimos y en descargas pues tenemos diferentes opciones como el de azar comida otra marca de agua y reconocimiento de documentos que es lo mismo que vimos en su cámara principal bueno pues a grosso modo estos son los va a dar la redundancia modos de cámara que nos ofrece el nuevo Y7 versión 2019 de Huawei pues ya ustedes tomarán la decisión si adquirir este equipo la verdad pues podemos conseguir una mejor opción por un precio bueno eso si podemos invertir un poquito más pero tendremos un mejor dispositivo con más opciones y una mejor cámara personalmente indico que la cámara de este dispositivo no me gustó no graba tan bien tan nítido como uno quisiera obtener esos videos así que bueno ustedes toman la decisión en la descripción te quedan los videos tanto el test de cámara y aparte de eso la review pues para que ustedes vean la configuración que trae este dispositivo bien amigos gracias por acompañarnos en un nuevo modos de cámara aquí en Orientador Móvil esperamos que les guste pásate por nuestro canal en la descripción te dejamos los links para que ustedes vean el test de cámara y por supuesto la review de este dispositivo para que ustedes vean que configuración trae este Y7 versión 2019 pásate por nuestro canal date una vueltica para que te enteres de todo lo que tenemos para ustedes suscríbete es de gran apoyo y activa la campanita de notificaciones para que estés atento y al tanto de los videos que suba Orientador Móvil mi nombre es Julián y nos veremos en nuestro próximo modos de cámara bueno en otro video nos encontramos por ahí Chao 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 Gracias.